A el amor Es el río del tiempo Quisiera marcharse para comporrer La vida es linda, muchacha No llores, déjalo correr La vida es linda, muchacha No llores, déjalo correr Sangrándole a la tarde Siga por su cáncer Morirá en el mar La vida es linda, muchacha No llores, volverá el amor La vida es linda, muchacha No llores, volverá el amor Amar es vivir Odear es morir La vida es linda, muchacha No llores, déjalo correr Dejalo correr La vida es linda, muchacha No llores, volverá el amor La vida es linda, muchacha No llores, volverá el amor La vida es linda, muchacha No llores, volverá el amor